Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco, oh Señor Jesús, púngeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, mi oración que te ofrezco, oh Señor Jesús, púngeme y hazme dosis como tú quieras. Y por las necesidades de Berta Sarmiento y familia. En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, por la salud de Luis Ángel Giraldo, por la salud de Nora Rincón, por la salud de Carlos Alberto Herrera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús que nos llama a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos invita a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad, y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que lo trasciende todo, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor y hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Señor esté con ustedes. Señor, nuestro espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, como no sabéis interpretar el tiempo presente, como no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer. Cuando te diriges al tribunal, cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino. No sea que te rastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene razón el Señor cuando nos confronta a cada uno de nosotros, que somos capaces de leer fácilmente muchos signos, pero que también a veces estamos ciegos para descubrir la obra y la acción del Señor en nuestra vida. Los fariseos y los auduceos muchas veces le dicen al Señor, danos un signo. Y nosotros también en la vida le estamos pidiendo signos al Señor. A veces queremos tentar al Señor con nuestras oraciones. Muchas veces que dejan de ser oraciones de acción de gracias, de acoger la voluntad del Señor en nuestra vida para colocarle condiciones. Pero el Señor siempre nos responde, él siempre nos escucha. Lo que pasa es que a veces no sabemos nosotros leer, no sabemos interpretar esas respuestas de Dios. Muchas veces tiene que pasar el tiempo para que nosotros después, mirando hacia atrás, podamos entender, podamos descubrir la acción de Dios en nuestra vida y ver que en aquel momento lo que nos sucedió era lo mejor para cada uno de nosotros. Parecen como dos ideas desconectadas. Una, la lectura de los signos de los tiempos. Y la otra, cuando Jesús nos dice de colocarnos en paz con aquellas personas con las que tenemos algún pleito, alguna diferencia. Pero en el fondo, esto no está desconectado, porque cuando nosotros somos capaces de mirar el presente, también podemos reconocer que es el presente la posibilidad, la oportunidad de reconciliarnos con el hermano. ¿Para qué? Para que nuestros actos de piedad, la celebración de los actos litúrgicos, no se queden solamente en un rito, sino que sean realmente una experiencia de encuentro con el Señor que pasa necesariamente por el encuentro con el hermano. Jesús, para la gente de su tiempo, era el signo, el mismo, más que lo que pudiera hacer o dejar de hacer, Él era el signo por excelencia. Por eso, en otro lugar del Evangelio dice, generación malvada y pervertida, piden un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Y luego va a decir, así como el cetáceo tuvo a Jonás en su vientre durante tres días, así el Hijo del Hombre tendrá que estar en el seno de la tierra y después resucitar. Es decir, la experiencia de la resurrección es el signo por excelencia de la acción de Dios en el mundo. En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, de tantas contrariedades que a veces nos desaniman y nos hacen pensar que el mal tiene la última palabra, tenemos que tener una confianza absoluta en el Señor de saber que el Señor camina con nosotros en medio de su pueblo, que el Señor en medio del dolor, en medio de las dificultades de la vida cotidiana, el Señor está allí fortaleciéndonos, animándonos, dejándonos ver su rostro. Pidámosle al Señor que nosotros seamos capaces de sintonizar, que nosotros seamos capaces de descubrir cómo está aconteciendo Él en la vida de cada uno de nosotros. Y terminando con la reflexión, yendo a la carta que hemos proclamado hoy del apóstol San Pablo a los Efesios, también esa invitación para que nosotros seamos personas que transparentemos ese testimonio y ese amor del Señor, ser fieles a la vocación que el Señor nos ha regalado a cada uno y desde ahí poder mostrar el rostro amoroso del Señor. Así sea. Amén. Amén. Por los niños que empieza la vida Por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan Pán y vino sobre el altar sólo ofrendas de amor Pán y vino será después Pán y vino será después tu cuerpo y sangre Señor Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pán y vino será después tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted con el Espíritu Levantemos el corazón con el Espíritu Demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo es el Señor Dios del cielo y de la tierra bendito el que viene en nombre de Dios santo es el Señor mi Dios santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo paso a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa benedicto dieciséis con nuestro obispo el cardenal rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles santa teresita del niño jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz cordero de dios que quitas el pecado cordero de dios que quitas el pecado danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme señor no soy nada porque me has llamado has pasado a mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mi me has seducido señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido señor señor yo te sigo y quiero dar lo que pides aunque hay veces que me cuesta darlo todo tú lo sabes que soy tuyo camina camina junto a mi me has seducido señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido señor saludamos de manera especial a todas las personas que siguen esta señal de teleamiga en vivo y también en diferido a través de internet y a través del canal y de manera especial hoy vamos a orar con todos los enfermos con aquellas personas que desde su casa participan de la celebración de la Eucaristía pero que por sus límites de salud no pueden acercarse hasta sus parroquias para recibir la comunión vamos a unirnos con ellos en la comunión espiritual creo Jesús mío que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibiros sacramentado venid a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno todo a ti no permita señor que jamás me separe de ti amén el próximo 28 de octubre los invitamos a la jornada de sanación y evangelización con la hermana Blanca Ruiz que nos hablará sobre sanación interior desde la infancia y los padres Gerardo Piñeros y Aicardo Alzate que nos mostrarán acerca de la liberación de cargas emocionales y espirituales esto será en el colegio San Fasón en la calle 170 número 17 a 55 las escarapelas se consiguen en librerías paulinas y teleamiga no te lo pierdas también les cuento yo hago pastoral en la cárcel modelo y esta semana tuve la posibilidad de celebrar la eucaristía con el padre Isaac entonces pues él les manda muchos saludos a todos él en medio de todo está sereno esperando la voluntad del señor y que se haga justicia y pues se siente muy reconfortado con todas las oraciones de ustedes yo voy cada ocho días allí entonces pues continuamente tendré la oportunidad de saludarlo y de contarles de todos ustedes él les manda decir que muchas gracias por todo su cariño por todas sus oraciones y que él desde allí también los está encomendando en su oración oremos te rogamos señor que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos por jesucristo nuestro señor honramos a la reina del cielo diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también se me olvidaba el próximo jueves como es costumbre el padre isaac celebraba la misa en la iglesia del sagrario junto a la catedral allí será la eucaristía también a las 3 de la tarde porque pues es importante seguir haciendo presencia en este lugar y también yo soy el párroco de la iglesia santa teresita de los padres carmelitas descalzos los invito para que nos acompañen en la eucaristía que vamos a orar especialmente por el padre isaac es una eucaristía en la que oramos por los enfermos siempre los primeros jueves de mes tendremos esta eucaristía el primero de noviembre a las 3 y 30 de la tarde y en ese día pues vamos a recoger también una ofrenda especial pues para aportar y ayudar un poco con todo el tema pues de los abogados y lo que el padre isaac está necesitando en este momento el señor esté con ustedes y la bendición de Dios amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz una feliz tarde para todos tu pureza el timor de mi vida transparencia donaciones e intenciones cuenta de ahorros bancolombia 203 157 433 raya 36 a nombre de la fundación ictus número de convenio 31336 católic net el lugar de encuentro de los católicos en la red periódico la voz católica encuéntrelo en todas las parroquias del departamento del valle la voz católica el sentir de la iglesia católica la voz católica 203 146 408 408 41 42 42 43 41 42 42 43 43 44 ¡Gracias!